Fue coincidente el momento en el cual el gobernador hace este anuncio, al cual estamos con muchas expectativas, esperando a ver qué va a suceder, porque él ha manifestado que ven las cooperativas, los posibles distribuidores. Así que bueno, si bien fue coincidente, el otro anuncio nos tiene así como muy expectantes, a ver si realmente las cooperativas vamos a prestar. No, formal hasta ahora no ha habido ningún contacto, creo que el día lunes va a haber una reunión con el diputado Silioto, que es quien va a llevar adelante la ley, pero bueno, es el primer contacto formal, hasta ahora solamente hemos tenido las manifestaciones públicas que se han realizado. El movimiento cooperativo tiene esta tendencia a decir, bueno, vamos a prestar aquellos servicios que realmente impliquen una importancia social para la gente, creemos que el gas es uno de ellos, y por supuesto que la vocación es prestarlo, y en definitiva es prestarnos nuestros propios servicios, porque somos los asociados los que nos prestamos este servicio, así que la verdad que es interesante, hay que establecer pautas claras, porque bueno, es un servicio de complejidad, pero por supuesto el movimiento cooperativo, y hablo del movimiento porque esta es una cuestión que nos incluye a todas las cooperativas de La Pampa, estaría dispuesto a prestar este servicio. Gracias.